El profesor Vicente de Pablo desarrollará los días 29 y 30 de abril el taller gratuito Las TICS para mejorar la productividad empresarial. La actividad financiada a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional y organizada por la Dirección General de la Sociedad de la Información tendrá lugar en el Hotel Trim Melilla Puerto a partir de las 5 de la tarde. Esta iniciativa pretende formar a los melillenses sobre el uso empresarial de las redes sociales y las nuevas tecnologías con la intención de obtener un mayor rendimiento. De esta manera, el experto busca ofrecer distintas maneras de que estas firmas lleguen a sus respectivos públicos y puedan aumentar los beneficios económicos. Por ello, Vicente de Pablo explicará cómo comenzar a trabajar en Internet desde cero con recursos limitados. Este curso está dirigido tanto a emprendedores y trabajadores de la localidad como a aficionados e interesados a este ámbito de la comunicación. Gracias por ver el video.